esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal youtuberios esto llama ridícula a carla sousa jotz hoffman asegura que la actriz también tuvo la culpa por el abuso que sufrió por parte de un director de cine las declaraciones de la actriz carla sousa sobre el abuso que vivió hace unos años ha causado toda clase de reacciones la youtuberios hoffman mejor conocida como yo stop habló sobre el relato que carla sousa hizo hace algunos días con la periodista carmen avistegui sobre la violación que vivió por parte de un director esto usando sus instagram stories yo stop primero declaró que se le hace una situación denigrante que existan personas que utilicen su poderoso estatus para conseguir una mujer pero también criticó a carla sousa pues le parece ridículo que tenga que alzar la voz después de 10 años y que además su historia tiene una incongruencia absurda en sus vídeos no quitó culpa al director pero también culpo a la actriz porque ella accedió no hizo nada ahí se quiso quedar por lo que le parece una ofensa hacia a todas las mujeres que se victimice en ese grado nadie la obligó a estar en esa película ni a seguir ahí ni a abrirle la puerta ni a besarlo ni a nada ella se sintió obligada expresó finalizó diciendo que tener relaciones con alguien que no querías por sentirte intimidada o por mantener tu trabajo es abuso entonces estás más perdida porque entonces hay más mujeres que han sido abusadas de lo que creíamos expresó en la información te dejo el enlace de dicho momento suscríbete para más vídeos